Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Otra vuelta de tuerca de Henry James. Henry James, que nació en Nueva York en 1843, perteneció a una familia próspera y fascinada por el misticismo y la filosofía que se codiaba con los grandes escritores de su tiempo. Él mismo se interesó en ciertos momentos de su vida en la teosofía y el espiritismo. Desde muy joven, Henry James destacó como crítico y narrador, aunque sus cuentos y novelas, por la sutileza de sus análisis psicológicos, y la complejidad de sus historias nunca llegaron al gran público. Pero tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, donde Henry James pasó la mayor parte de su vida, los lectores cultos reconocieron en él a uno de los maestros de la literatura de su tiempo. Otra vuelta de tuerca apareció en 1897 y es reconocido de manera unánime, acaso como el más logrado de los relatos maestros que escribió. Es una novela corta de una ambigüedad extrema, a tal punto que es difícil decidir si las ocurrencias singulares que en esta historia tienen lugar son hechos fantásticos o enrevesadas fantasías de la persona que las narra. Como en casi todas las obras de James, el narrador es siempre un prisma sutil que a la vez que cuenta unos hechos, los analiza e interpreta de tal manera que es difícil saber cuándo es objetivo en su relato y cuándo lo altera y trastorna con su interpretación. En otra vuelta de tuerca aparece una institutriz y los niños que cría Miles y Flora, en una casa de campo inglesa apartada, antigua y misteriosa. La institutriz descubre que la mansión está habitada por fantasmas y que estos personajes del más allá trabajaron antiguamente en la residencia y alientan sentimientos hostiles contra los niños. La institutriz se impone la obligación de defender a las dos criaturas contra esas amenazas del transmundo. Pero pese a sus esfuerzos, no lo consigue y Miles, el niño, tiene un final que parece ser obra del fantasma. Sin embargo, como ocurre a menudo en las historias de Henry James, nada es seguro y definitivo en lo que cuenta. Hay en este caso una serie de indicios que nos hacen sospechar que la tenebrosa historia de los fantasmas es una exclusiva ocurrencia de la institutriz, mujer histérica, que tiende a confundir la realidad con sus delirios, ya que en otra vuelta de tuerca es ella la única que ve a los fantasmas homicidas. Al final, el propio lector debe decidir si esta es una historia fantástica o una historia realista en la que uno de los protagonistas ve visiones. Y ahora escuchemos Otra vuelta de tuerca de Henry James. Durante el viaje no me sentí bien. Tenía dudas. Sin embargo, no sentí angustia cuando llegué de Londres a Blay. La verdad es que me había imaginado una mansión sórdida y tétrica. Dio un suspiro de alivio al ver aquella gran casa. Sus paredes tan blancas. Se acercó el ama de llaves, la señora Gross, con mi pupila, mi preciosa pupila. Flora. Buenos días, señorita. Buenos días, señora Gross. Bienvenida. Bienvenida a casa. Gracias. Un rostro angelical. Una mirada bella y una forma de hablar tan... singular. Buenos días, señorita. Dulce, verdadera y... Bienvenida a Blay. Perdón, si me permiten. Gracias. El amo me había ordenado que cualquier problema que surgiera en Blay lo solucionase yo sola. que no le avisara nada de nada. No debía ni siquiera darle noticias de sus sobrinos. Hijos adoptivos, en realidad. Menos aún pedirle solución para los problemas que pudieran suscitarse. Eso, la verdad, no me gustaba nada. Pero tenía que aceptarlo. Esta es su habitación, señorita. Gracias. Casi no dormí esa noche. Me había encantado el trato de la señora Grossi de Flora y me había gustado mi habitación. Era casi lujosa y me sorprendió encontrarme feliz tan pronto. A la mañana siguiente me desperté con el bello espectáculo de un amanecer en Blay. ¿Le sirvo el café, señorita? Educar a la pequeña Flora sería fácil. Sería un deleite. Era la criatura más divina del planeta. Su camita estaría en mi cuarto y ella dormiría conmigo. ¡Perfecto! No me gusta dormir sola. Eso haría más fácil aún enseñarle a vestirse, a asearse, en fin, maneras domésticas. Flora era tan dócil, tan dulce. Debo agradecerle haber aceptado, señorita. Los niños necesitaban una institutriz. Tuve dudas al principio, pero ahora me alegra mucho estar aquí, señora Gross. Me alegra mucho a mí también, señorita. Fui estableciendo una... una bonita amistad con la señora Gross, el ama de llaves. Desde el primer momento me había parecido simpática y además... necesitaría quizás su ayuda porque no dejaban de preocuparme esas extrañas órdenes del señor, ese... desentenderse de todo. ¿Quién podía sentirse cómoda con esas instrucciones? Y el hermanito es tan encantador como Flora. Cuando lo conozca, usted... ¿Se le parece? Si la niña le gusta, el señorito le cautivará totalmente. Llega el viernes. ¿Este viernes? Así es. Pero si todavía no termina el año escolar. ¿Está enfermo acaso? No, no. No es eso. No se preocupe. Solamente... vuelve a casa. Eso es todo. ¿Señorita? ¿Quiere que le muestre la casa? Como si fuera un paseo. Por supuesto. Encantada. Bien. Sígame, señorita. Yo me sentía totalmente hipnotizada por esa voz tan dulce. Esa casa es como un castillo. Sentí... Siento hasta ahora inmenso cariño por Flora. Vamos a subir a la torre vieja. A ver... Su cabello rubio. Su vestidito azul. Su dedito meñique señalándomelo todo. Por aquí, por aquí. Subamos. Días después llegó una nota del amo. Unas cuantas líneas que acompañaban una carta cerrada. Era una carta para él, pero estaba cerrada. Abro usted esta carta del colegio de Miles y léala. Le ruego no me cuente nada acerca del asunto cualquiera que este sea. Abrí la carta y lo que encontré fue... Señora Gross. Señora Gross. Venga, por favor. Señora Gross. Sí, sí. Aquí estoy. Aquí estoy. El señor me ha mandado una carta del director del colegio de Miles para que yo la abra y la lea. Lo han expulsado del colegio. ¿Cómo dice? La carta del director dice que Miles es un niño indeseable. Eso dice. Indeseable. No hizo nada por él su institutriz anterior. Usted me ha dicho que es encantador. Me ha asegurado que él es... No sé qué puede haber pasado. ¿Quién era su anterior institutriz? ¿Quién? Una mujer casi tan joven y bella como usted, señorita. Se llamaba Jessel. ¿Y por qué se fue? Un día cualquiera se fue de la casa con un pretexto y nunca volvió. Pero ella... Bueno, ella... ¿Qué pasó? Dígamelo, por favor. Ella murió a los pocos días de irse de aquí. ¿Qué? Es muy curioso pero así fue. Lo que pasó fue que ella... No. No me cuente cómo murió. Estamos en el tema del pequeño. Esta señorita no educaba al niño pues por lo que dice en esta carta este pequeño es... perverso. ¿Qué cosa? No, no, no. Eso es una barbaridad. Pero la carta dice... No, no. Disculpe, disculpe. Seguiremos hablando del tema durante la cena, señorita. Ahora tengo mucho que hacer. Con permiso. La señora Gross nunca retomó el tema. Su desaire me había sorprendido, pero... de todas formas yo estaba ansiosa por conocer a Miles el viernes. entonces sabría si el pequeño era o no un... Al verlo me saltó el corazón. Me sentí como la primera vez que vi a su hermana. Miles era un chico de ojos tiernos y profundos y tenía una hermosísima sonrisa y unos modales esmerados. Era Flora en versión masculina. Buenas tardes, señorita. Qué gusto conocerla al fin. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Miles. Muchas gracias. Dios mío. El hombre que escribió esta carta debe estar loco. Este niño es un ángel. Él y su hermana son dulces, amables y bellos como ningún otro niño que yo haya visto jamás. ¿Se siente usted a gusto aquí? ¿En esta casa entre nosotros? Por supuesto, Miles. Muy a gusto. Miles era tierno, sociable, conversador. Siempre me preguntaba cómo me sentía en mi nueva casa. Era el chico más considerado que uno pudiera imaginar. Me resultaba imposible creer que ese niño hubiera sido expulsado de cualquier colegio. Por eso no le pregunté nada sobre su expulsión y dejé de pensar en el tema. Di por hecho que la carta del director era una mentira. Yo estaba cautivada por el encanto del muchacho pero gracias. Un día yo había subido a uno de los tantos balcones de Blay uno que miraba hacia la torre vieja. Disfrutaba de un hermoso atardecer cuando vi a un hombre apoyado en la muralla de lo más alto de la torre. No estaba lejos y me miraba fijamente. Era muy pelirrojo y de pelo enrulado cara muy alargada facciones nobles bigotito algo ralo tan rojo como su pelo ojos pequeños su boca era grande pero sus labios eran muy finos. Al verlo sentí un extraño miedo sin quitarme la vista de encima el hombre dio media vuelta y desapareció mirándome por sobre su hombro bajé las escaleras inmediatamente pero no dije nada no pregunté nada ese domingo me levanté sin ganas de ir a la iglesia durante la mañana me pareció oír un ruido extraño en el comedor y fui a ver qué pasaba cuando entré me sentí observada alcé la vista y de pronto con la cara aplastada contra el cristal mirándome muy fijo estaba otra vez ese hombre el pelirrojo pensé que no era real que yo me estaba volviendo loca pero señora Gross señora Gross por favor ¿dónde está señora Gross voy señorita voy voy ay gracias a Dios está usted aquí señora Gross he visto un hombre un hombre extraño en la torre vieja hace unos días y ahora en el comedor con la cara contra el vidrio de la puerta que va a la cocina ¿cómo era ese hombre? ¿lo recuerda? muy pelirrojo pelo enrulado se lo describí con detalles pude darme cuenta de que el rostro de la señora Gross iba cambiando sus ojos se fueron abriendo y me dijo ese hombre que usted vio ese pelirrojo con la cara larga era es ese señor es Quint ¿quién? el señor Quint vivía aquí con los niños y con la señorita Jessel la antigua institutriz parece que ellos dos se se entendían eran los encargados de los niños los dos los cuidaban pero ¿por qué parece usted tan asustada? ¿qué pasa? es que es que el señor Quint Quint ha muerto señorita el señor que usted ha visto está muerto me está diciendo que ese Quint que yo he visto está muerto sí señorita muerto ¿desde desde ¿desde cuándo? hace ya varios años y Miss Jessel la anterior institutriz también murió en ese momento me invadió una especie de revelación algo que algo que honestamente no puedo explicar han venido por Miles ¿cómo? han vuelto por Miles y Flora no se da cuenta señora Gross han vuelto por Miles y Flora debemos protegerlos ¿de qué? ¿de quién? de Quint por supuesto de Quint y de Miss Jessel ellos han venido por Miles han venido por los niños han venido por los niños señorita señorita tranquilícese eso no es posible no es cristiano creer eso pero es así señora es así durante esos días mis charlas con la señora Gross sobre este tema serían más largas y detalladas me empezó a contar cosas que habían pasado antes de que yo llegara y los niños con el correr de los días parecían notar mi preocupación y se empeñaban en mostrarse felices y en hacerme feliz a mí jugando conmigo y estudiando con ahínco sus lecciones la campaña de Waterloo se inició en junio de 1815 recitando poemas y el sol me iluminó el alma con cada rayo tocando el piano y contando cuentos hace ya tiempo en un país muy lejano y todo llegó a parecer normal al menos hasta el día en que salía a caminar con Flora a orillas del lago era un día muy lindo Flora quiso salir a pasear en la barca que siempre estaba amarrada junto al muellecito pero luego se desanimó y nos aclamábamos en la playa ella se puso a jugar con una tablita como para hacer un barco y echarlo al agua y yo me puse a leer ella hablaba media voz o suelen hacer las niñas cuando juegan a donde nos vamos a encontrar pero de pronto se quedó en silencio levanté estaba observando el lago extática levanté la mirada al otro lado del lago había una mujer su vestido no tenía color supe en ese momento que era Miss Jessel la institutriz muerta dígame ¿cómo supo que era ella? admite a usted que era ella dígame ¿cómo lo supo? solo con verla por su mirada ¿la estaba mirando usted de manera malévola? no, no no eso lo hubiera podido soportar tenía la vista fija en la niña en flora la miraba con esos ojos espantosos con una especie de furia como si tuviera la intención de la intención de de apoderarse de ella los ojos de la señora Grose se desorbitaron se estremeció y caminó hacia la ventana y lo peor lo peor es que flora lo sabe lo sabe flora sabe que Miss Jessel quiere llevársela apoderársela no sé no sé no sé se hizo un silencio y de pronto la señora Grose me preguntó ¿era bellísima? lo era sí maravillosa pero infame infame mi Jessel era una mujer infame y bella sí la señora Grose me tomó la mano como para fortalecerme ambos eran infames pero todo pasa todo se olvida yo tuve que encontrar refugio en los libros y en los niños pero una madrugada estaba leyendo en mi alcoba mientras flora dormía tranquilamente en su pequeña cama y al al pasar una página quedé con la vista fija sobre la puerta una fuerza algo una intuición no sé qué me hizo levantarme y salir de mi alcoba estaba amaneciendo bajé las escaleras con cuidado y y de pronto allí frente a mí parado sobre el último peldaño Quint me miraba con esos ojos tan extrañamente repulsivos no no tuve coraje para hacer nada me quedé largo rato allí parada en la escalera nos miramos minutos segundos una hora no lo sé y de repente luego de ese lapso interminable Quint giró sobre sí mismo como para irse sin dejar de mirarme mirándome por sobre el hombro hasta que se esfumó se esfumó en el primer peldaño de la escalera ya no estaba perdón perdón tengo que gracias no le dije nada a la señora Gross sobre esta tercera aparición de Quint en la escalera prefería pensar que había tenido una alucinación que quizás con suerte era solamente yo que me estaba volviendo loca ocho noches después de la tercera aparición de Quint estaba haciendo dormir a Flora y colorín colorado este cuento otro cuento señorita por favor lo siento pequeña ya es hora de dormir bueno mañana entonces gracias señorita buenas noches buenas noches Flora preciosa casi de madrugada desperté de pronto había escuchado ruidos miré alrededor Flora estaba dormida bajé al jardín busqué algo sin saber qué podía hacer miré hacia la torre vieja y allí mirándome como hechizado desde una ventana frente a mi habitación estaba el pobre jovencito Miles ¿Miles? ¡Miles! ¡Baja de allí inmediatamente y ven para acá! ¡Baja ahora mismo! Miles bajó ¿Me vas a explicar en este momento qué estabas haciendo allá arriba? Perdone señorita pero yo la verdad es que lo hice por usted ¿Cómo por mí? No te entiendo ¿Por mí? Quería mostrarle quería hacerle ver que yo cuando quiero ser malo puedo ser malísimo señorita y soy capaz de mucho más de mucho más lo que le he contado señora Gross se resume en las cinco palabras que Miles me dijo para convencerme de que no era un angelito Dios mío soy capaz de mucho más que estar insinuando el niño están tratando de adueñarse de ellos y lo están consiguiendo no entiendo cómo podrían esos dos quieren demostrar que la maldad natural al hombre la maldad que la educación y la religión eliminan el pecado original pueden resucitar en ellos me dejo entender Dios mío y los niños lo saben saben que esos dos han vuelto no puede ser el amo es quien debe impedir que se apropien de esos niños debe sacarlos cuanto antes de aquí pueden destruirlos debe escribirle yo al amo no 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 por dios señorita es la única manera usted no tiene órdenes de no contarle nada cuénteselo todo no no señorita por favor no puedo hacerlo por supuesto que puede diga más bien que no se atreve no 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 es eso no puedo señorita pero por qué no puede no sé escribir señorita no sé escribir no escribió ella no escribí yo tampoco no podíamos hacer nada estar con los niños me consolaba pero no me atrevía a preguntarles nada acerca de aquellos dos seres y hacía esfuerzos para que ellos no sospecharan que yo también sabía algo pasó el verano y llegó el otoño en blay yo vivía con el miedo constante de encontrarme con cualquiera de esos dos espectros en algún lugar de la mansión a veces cuando estábamos solos Miles Flora y yo y ellos jugaban felices tenía ganas de gritarles a voz en cuello que yo que yo también sabía todo dejen de fingir niños malditos ustedes lo saben todo fingen esa bondad esa pureza todo eso quería gritarles todo eso todo eso quería gritarles pero con que ellos me miraran a los ojos y sonrieran yo volví a creer en su bondad pero uno de esos días de otoño y sin motivo alguno los niños empezaron a preguntar por su tío le escribirá mi tío podemos verlo señorita lo extrañamos decían que lo extrañaban ellos no le importaban un comino a ese hombre infame no lo habían visto casi nunca pero ellos los muy angelitos lo extrañaban yo cambiaba el tema le soltaba tonterías inverosímiles estaba convencida de que esos dos niños en demon disculpen yo gracias poseídos en todo caso sí pero nada de eso importa ahora yo simplemente no podía sacarme una idea de la cabeza soy capaz de mucho más el encuentro con miles aquella madrugada su mirada llena de dulzura y de una extraña maldad pero sobre todo soy capaz de mucho más aquellas cinco palabras me habían dejado obsesionada y me retumbaban en la cabeza soy capaz de mucho más 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 una mañana de domingo nublada pero tibia yo caminaba junto a Miles hacia la iglesia delante de nosotros iba la señora Grouse con flora de la mano de pronto justo antes de llegar Miles me preguntó dígame querida señorita ¿cuándo piensa mandarme de nuevo al colegio? ¿quieres volver al colegio? ¿sabes señorita? un caballero no debe andar siempre con damas y menos aún siempre con la misma dama ¿verdad? es que estoy comenzando a ser un caballero de verdad ¿me entiende? por supuesto Miles ¿mi tío lo sabe? la verdad es que no creo que tu tío le importe demasiado ¿no cree usted que se debe enterar de lo que está pasando entre usted y yo no supe qué decir no supe no contesté me adelanté entré antes a la iglesia y me senté en una banca vi a Miles entrar no podía estar junto a él sabía que Miles pondría su brazo alrededor de mi talle de la forma más infantil más inocente pero regresé a Blay y subí a mi habitación casi corriendo la encontré bañada por la luz del mediodía y entonces vi es una criada es solo una criada es una criada se estaba apoyando sobre el escritorio con la mano era Miss Jessel fuera de aquí miserable fuera fuera entonces yo me ¿cómo te quieres aparecer aquí? vete no quiero verte me está volviendo loca vete al infierno me acuprié vete al infierno al infierno y me jalé los cabellos todos al infierno gritando con todas mis fuerzas recuerdo que luego me erguí lentamente y vi que en mi habitación solo quedaba la incolumne luz del sol y entonces no sé por qué me di cuenta de que el final estaba cerca muy cerca y que yo debía quedarme en Blay hasta el final ya no soporto la situación señora Groves el niño me quiso insinuar algo hace falta avisarle a su tío pero no se preocupe le escribiré yo ¿cómo lo hará? se lo pediré a Lucas el mayordomo él sabe escribir pero sería mejor que usted lo haga es a usted a quien le corresponde escribí la carta prohibida no recuerdo bien lo que escribí dije que hacía falta mandar a Miles a algún colegio a cualquier colegio hacerlo pronto esa noche quise hablar con Miles sobre su educación pero sus ojos sus ojos nunca antes me habían mirado así cuando me dijo ¡mujer! ¡déjame! ¡en paz! no le dije nada no lo castigué no podía yo creía que que estaba poseído y de pronto la vela se apagó ¡Dios mío Miles! tranquila señorita yo mismo he apagado la vela pero ¿cómo? ¿cómo se está tan lejos? bueno entonces otra persona la habrá apagado ¿no? ¿qué persona? no vio a nadie ¿no vio a nadie? pero ver o no ver no es importante señorita créame señorita ¿escribió la carta para el señor? sí por supuesto ¿dónde está? en la mesa del recibo que Lucas la lleve al correo mañana temprano por favor cuando salga al pueblo más bien ahora estemos un rato con los niños señora Gross Miles me ha pedido que lo escuche tocar una nueva pieza que está estudiando Miles tocó el piano con una dulzura asombrosa fue un momento muy bello pero de pronto en medio de esos sonidos tan perfectos pensé Flora ¿dónde está Flora? Miles ¿sabes dónde está Flora? ¿yo qué sabré dónde está la Flora? ¿dónde está esa loca? me puse de pie asustadísima ¿dónde puede estar? Flora Flora por favor contesta Flora contesta contesta hija Flora no te escondas Flora Flora el lago está en el lago en el lago Miles nos distraía con el piano mientras Flora se encontraba con Miss Jessel al lago vamos al lago Flora 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 contesta Flora ¿dónde estás? y el señorito el señorito con Quint por supuesto estará con Quint por eso por eso nos ha hecho salir corriendo pero ya no importa no importa ya no importa corríamos como perseguidas por el demonio ¿cree que Flora que Flora está en el lago? sí sin duda sin duda ¿dónde? ¿dónde está la niña? ¿la barca? ¿dónde está? Flora cruzado ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde? rodeamos el lago corriendo con el corazón en la boca pensando en la pobre niña y lo que Miss Jessel hola señorita hola señora Grouse Flora ¿qué haces? aquí ¿dónde está Miles? te lo diré pero antes respóndeme niña niñita linda ¿dónde está Miss Jessel? ¿dónde? tú lo sabes ¿dónde está Miss Jessel? no me mires con esos ojos ¿las visto? ¿sabes que ha vuelto? dime ¿dónde está? había tocado fondo había mencionado lo innombrable pero la niña solo me miraba con sus bellos ojos abiertos noté que estaban a punto de estallar en llanto pero ella miró de pronto hacia la orilla opuesta mire yo también y allí estaba allí estaba Miss Jessel mirándonos desde la otra orilla allí está señora Grouse la ve allí parada en la otra orilla a la vez flora no dime que la ves no señorita no grite no ¿por qué grita? yo no tengo la la señora Grouse me miró me miró como quien mira una loca yo no tengo la culpa corrió hacia flora y la abrazó no por favor yo no la recuerdo ya no la recuerdo ella se murió yo no la veo no veo nada todo ha sido una broma flora preciosa una broma de la señorita flora se fue calmando me miró con unos ojos fríos y siniestros es una mentirosa señorita ¿qué? yo no he visto nada y usted tampoco pero está ahí ¿cómo me cómo me usted es mala? a decir que no lo ha visto señora Grouse lléveme lejos de esta señorita loca por favor en este momento sí vamos vamos me derrumbé cuando vi a la señora Grouse Grouse y a la niña alejarse me sentí caer quizás para poder morder la tierra y llorar con todas mis fuerzas por todo lo que estaba pasando y por todo lo que iba a tener que pasar porque nada había terminado aún nada lo sabía debo haberme quedado dormida o desmayada porque al despertar ya era de noche cuando volví a la casa la camita de Flora había sido retirada de mi habitación señora Grouse señora Grouse ¿por qué ha movido la señora Grouse que está pasando? al llegar al recibo la carta ya no estaba sobre la mesa Lucas no podía haberla llevado aún seguro había sido ese niño Flora se había escapado al lago para que Miles robara la carta eran cómplices Miles Miles debe haber robado cartas en la escuela por eso lo expulsaron Dios mío ¿qué está pasando? ¿qué cosa tan terrible está pasando? durante esa noche de insomnio señorita señorita sí señora ¿qué pasa? Flora está enferma señorita tiene fiebre y dice que dice que Miss Jessel se le aparece en sueños no señorita dice que 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 usted se le aparece en sueños eso es culpa de Jessel de ese espectro puede ser pero yo creo que debo llevarme a la señorita ¿a dónde? a Londres a que la vea un médico pero no sé qué será de Miles no se angustie señora Gross no se angustie sálvese usted y salve a la niña puede hacerlo yo no yo debo quedarme hasta el final con Miles esa madrugada la señora Gross se marchó a Londres con Flora me quedé sola con el niño y entonces ¿dónde está Flora? el clima de Blay le ha hecho mal y la señora Gross se la ha llevado a Londres ¿por qué no la llevó antes si el clima le hacía mal? antes no estaba enferma entiendo tomamos desayuno él siempre con modales delicados yo apenas probé nada la intranquilidad vivía en mis venas estaba pendiente de lo que tenía que ocurrir pronto algo tenía que ocurrir conmigo allí sola en esa casa con ese niño tan diabólico y tan dulce él se puso a mirar por el vidrio el mismo por el que yo había visto la cara aplastada de Quint ¿por qué te pones a mirar así? mi corazón latía como el de un loco yo estaba loca pero ¿quién no ha estado loco en algún momento de su vida? de pronto Miles me miró como para decirme algo en secreto creí ver en sus pupilas un tono rojo sangre me di cuenta de que mi niño se había vuelto un monstruo cuando me dijo casi sin mover los labios al fin solos querida señorita ¿qué dices? al fin solos solos al fin pero no solos del todo porque eso tampoco sería bueno ¿verdad señorita? Miles Miles me estaba mirando y de pronto se dio vuelta bruscamente para mirar por la ventana sin moverse como buscando esperando intranquilo su ansiedad lo delataba por fin se volvió hacia mí pensé que estaba a punto de derrumbarse he caminado he caminado mucho estos últimos días millas y millas nunca me había sentido tan libre millas y millas de caminata eso no era cierto por supuesto pero quise hacer de cuenta que lo era creo que en estas 24 horas has visto más de blay que en todos los años que has vivido aquí ¿verdad? de pronto Miles me miró con sus ojos rojizos los mismos de cuando me dijo que estábamos por fin solos déjeme decirle que me encanta como está llevando usted todo este asunto lo está manejando de una forma tan serena genial genial yo estaba fuera de mí espero que esta circunstancia no la perturbe demasiado pero es que yo estoy contigo me encanta estar contigo me gusta tu compañía y quiero hacerte el bien ¿por qué me habría quedado aquí si no? ¿por qué estaría aquí contigo sabiendo que tus tus amigos no me usted se ha quedado aquí sola por mí porque soy tu amiga y me importas mucho noté que la frente de Miles sudaba parecía estar sumamente angustiado haciendo un esfuerzo muy grande por mantener del rostro impávido ¿en qué estás pensando? ¿tienes miedo de algo? así que usted se ha quedado por mí sí Miles sí me he quedado solo porque te quiero ¿debo contárselo aquí y ahora? ¿todo lo que sé de ellos? me parece lo más razonable bien se lo contaré se lo contaré todo todo lo que usted quiera pero no ahora ¿por qué no ahora? no ahora por favor cumplirás tu promesa de contármelo todo todo pero antes debes decirme una cosa ¿está bien? ¿qué cosa quieres saber? dime si tú tomaste la carta que yo dejé sobre la mesa del recibo yo estaba muy pendiente de la reacción de Miles pero de pronto por la ventana apareció la silueta de Quint tenía una actitud como de sentinela de una cárcel comprendí entonces con pavor lo que debía hacer debía ocultarlo de los ojos del muchacho si fui yo yo tomé la carta ¿para qué la querías? para saber que le estaba contando usted a mi tío acerca de mí ¿la abriste? sí no no escribía nada de ti absolutamente nada no había nada sí ¿qué hiciste con la carta? la la quemé la la quemaste sí la quemé no me mire usted así la quemé dime otra cosa eso hacías en el colegio robabas cartas ¿qué? ¿qué dice? mientras yo conversaba con Miles Quinn seguía mirándonos a través del vidrio en el colegio ¿robabas cartas o era o era algo más anda dime ¿por qué no puedes volver? ¿usted sabe eso? lo sé todo no robaba cartas ¿qué hacías? contaba cosas ¿contabas cosas? y solo por eso te expulsan no me mientas Miles no me mientas más a ellos les pareció razón suficiente ¿y a quiénes les contabas estas cosas? solo a mis mejores amigos y ellos les contaban mis cosas a sus mejores amigos y todo terminó por llegar a oídos de los profesores ¿qué cosas contabas? eran a veces cosas tremendas ¿qué les contabas? ¿qué les contabas? dime lo que les contaba mientras yo decía esto el pobre chico se fue alejando de mí como asustado y entonces vi pegada al cristal de la ventana la cara de Miss Jessel su bellísimo rostro estaba ahora pegado al vidrio di un salto abalanzándome sobre Miles para protegerlo retenerlo pero no estaba salvo yo tenía Miles entre mis brazos y él no había visto nada pero no estaba basta basta ya basta basta es ella ella está ahí ella quien quien es ella dilo ella Miss Jessel ella si es ella si pero no es solo ella Quinta había vuelto ese espectro horrible también estaba allí al lado de Jessel su amada y también nos observaba es él de quien estás hablando de Quint mujer maldita suéltame suéltame te digo donde está Quint déjame verlo todavía sigo escuchando su voz donde está Quint pronunciando por fin el nombre maldito de Quint dime donde está Quint cállate ya no importa nada importa mi amor ahí está míralo míralo allí está Quint pero yo te tengo a ti yo te tengo a ti conmigo aquí para siempre entonces el niño se desprendió y giró hacia la ventana no vio nada no lo veo no está no veía nada no veía lo que yo había visto y entonces ese pobre niño soltó un grito que 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 sonó como como el del alma de una criatura que está siendo arrojada a un abismo y el abrazo con el que pude recogerlo seguramente quiso impedir su caída pero lo había abrazado sí y lo estaba abrazando estrechándolo con tanta fuerza que sentí su corazón latiendo junto al mío pero luego de un momento así comencé a darme cuenta de que que era lo que yo lo que yo en realidad lo que yo en realidad estaba abrazando por la ventana ya no veía a nadie estábamos los dos solos por fin en ese día tranquilo su pequeño corazón su pequeño corazón tan desposeído y ahora tan quieto había dejado de latir hemos escuchado otra vuelta de tuerca una de mis novelas favoritas estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Karen Spano Aide Cáceres y Daniel Neumann adaptación de Alonso Alegría con Fernando Araujo dirección general Alonso Alegría es una producción del grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast